Lo aprendí bien, y a partir de ese encuentro, nunca más dejé de cantar a otra persona que no se ha hecho, yo no se lo canta a nadie más, que es bueno que a nadie más, este tema se llama de lástima, el señor Alejandro Ramás de Ciencias. Ya empieza a rotarnos, las palabras, nos falta, que nos demos más amor, caricia su canción, mirando y malgando, no entiendo nada, no solo va muy bien. Si quiero ser, triste esta hoja, solo quiero evitar el sello de las nubes, quien tenga que decir, que lastima, que lastima, si no sube un arco, solo queda la gloria de los dos. En el alma, que lastima, ya nada puedo hacer, y tengo que entender, que no lo he hecho jamás, ni nada más que lastima. Gracias. 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 Tiene que entender que tú debes yo sin paz, y no nos queda más, ni alistimar. Y alistimar.